El Vaticano desmintió categóricamente que el Papa Francisco haya enviado un pedido al presidente de Siria, a Bayar al-Assad, para pedirle que detuviera la guerra civil. En una misiva enviada al mandatario ruso, Vladimir Putin, Jorge Bergoglio le pidió al G20 soluciones pacíficas para el conflicto con Siria. La desmentida se produjo tras la publicación en el diario Clarín de una supuesta comunicación telefónica con el presidente Bayar al-Assad a favor de la paz en el país a punto de ser intervenido militarmente por la mayor potencia mundial. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, desmintió categóricamente que Francisco hubiese llamado en los últimos días a al-Assad luego de que en la portada de este jueves Clarín tituló gesto del Papa por la paz en Siria. Habría hablado con al-Assad sin poder ratificar si la conversación había existido. En cambio, en una carta enviada al ruso Vladimir Putin en ocasión de la cumbre del G20, el sumo pontífice reclamó que los líderes mundiales no queden indiferentes ante el drama que vive desde hace tiempo la querida población siria e instó a evitar las soluciones militares y la resolución del conflicto por la vía del diálogo y la negociación.